Esta es la última oportunidad para recoger los recursos y mejorar el equipo antes del fin de la historia Ustedes dirán, y ya tienes todo mejorado, muchachos, tengo todo Mira, tecnología del traje, a full, accesorios, a full también, y habilidades, pues ni se diga Tengo todas aquí también completigas, eso lo comentamos en el episodio anterior Ahí está como lo hice para que lo puedan llegar a ver, así que nada, vamos a darle, sin mente La reserva de Central Park El sistema de agua Bombeando moco a todas partes Añadiendo más y más gente a la mente de Colmena Si esos simbiontes salen de Manhattan Adiós, tierra Hola, planeta Moco El meteorito es la fuente de todo el poder, ¿cierto? Crea moco, crea simbiontes Pero no servía hasta que Harry lo reparó Sí, y ese acelerador de partículas es lo que lo dañó en un principio Cortarle una parte con poca energía Claro, y si le subimos al poder Mucho más arriba de once Podría destruirlo Y liberar a todos de la mente de la Colmena En teoría Pero la reserva debe estar repleta de simbiontes Y sabes que Harry no va a perder de vista a la roca A menos que vea algo que desee aún más A mí Ya sabes, solo como ejemplo Harry siendo Harry Cree que está curando al mundo Pero el sueño no está completo sin... Su mejor amigo a su lado Puedo atraer a Harry y alejarlo del meteorito Y yo me puedo hacer cargo de los simbiontes Mientras yo agarro la roca espacial Como ejemplo gráfico Muy bien Enciende el acelerador Adiós a la Colmena El mundo a salvo ¿Comeremos churros? En teoría Pete Lo que Connors dijo Que Harry no tenía salvación Si no puedes salvarlo No será necesario Ustedes dos destruirán la roca a tiempo Curemos el mundo De verdad esta vez Así que el meteorito está dentro de esa cosa También Harry y sus amigos Toma Supuse que te sería útil Un toque sónico Están ahí parados ¿Qué están esperando? ¿Qué están esperando? No sé Cómo agradecerles lo suficiente Por todo Vamos hermano Somos el equipo araña Que nadie lo olvide Oye amigo Te vas a sentar ahí A jugar con tu roca Toda la noche Somos tú y yo Harry Como siempre quisimos Nuestro regalo Por fin será tuyo Pero esta es la cuestión Tendrás que atraparme primero ¡Hemekota, ahora! ¿Por qué repartirte esas armas con tu pueblo? ¿Qué fue eso? ¿Un callejón sin salida? No. Debe haber una forma de entrar. Dispara. Brotes amarillos para abrir las puertas. Ah, mira. Ok. Sobrevivieren. ¡Usted es hermosa! ¡Qué demonios! ¡Ayuda! ¡Ya voy! ¡Resiste! ¡Ah! Bueno, le repartimos una de estas a todo Manhattan, a todos los que no estén infectados y a repartir. A repartir disparos sonidos. Y supongo que dejaron algo más que vengalas. Esos barriles parecen conectados para explotar. ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! No me iré sin esa roca. Parece que el meteorito está conectado al resto de la colmena. Listo, seguimos. Games y vlogs. ¿Cómo estás, muchacho? Solo una roca normal. Que puede terminar con el mundo. ¡Abrita, abrita! ¡Ahí hay MJ, hombre! Vámonos, vámonos. Se me van a tirar encima. Es hora de irme. ¡Qué rico! Debe ser una broma. Oye, creo que eso le dolió. Ese simbionte es grande. Pero yo soy más rápida. Todavía indestructible porque... Tenemos que salir de aquí. ¿Con Peter? Ese simbionte es Dios. ¿Qué puede ir, Lospaz? ¡Ahorita, muchacha! ¡No creo que tu compañero tenga invitación a la reunión de secundaria, Harry! ¡Harry! ¡Harry! Aquí... nos convertimos en mejores amigos. Sí. Y ahora nos convertimos en hermanos. ¡Aaah! 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 ¿Se te olvidó que Flash nos dio una paliza durante cuatro años? ¡Aaah! 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 ¡Aah! 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 Denniste diario después de la escuela. ¡Hasta te quedaste a dormir después de que tu mama enfermara! ¿ Я не могу смер 삼 Harryů? ¡Lo enfermedad! ¡Aaah! ¡Uf! Tranquilito Y no se comen las mierdas estas explosivas ¿Te parece? Alucinante Nos abandonaste mientras luchábamos por nuestras vidas Estaba tratando de salvarte Nosotros no lo sentimos así Bien ¿Quieres unirte a nosotros? ¿Por qué sigues peleando contra nosotros? No me dejas, otra opción Llegaron los simbiontes No funciona Señor mionito Tranquilo Tranquilo bro Sabemos lo que es mejor para ti Hijo de puta Debe haber sido mejor Lo siento mucho Y nos reemplazaste con Miles Te puso aún más contra nosotros Aquí, aquí Aquí bro Eso es Ahí duro porque Hay una máquina Es como que me gusta la arma Nunca hemos sido suficiente para ti Como para papá Ahí Se está confundiendo Harry Tú eres mi mejor amigo Entonces ¿Por qué no confías en nosotros? Confío en ti Harry Pero no en esa cosa Que llevas puesta Somos una cosa Una cosota Una cosota Hijo de ti Ah Eres más fuerte que el simbionte Harry ¡Pelea! Más de estos tipos La fuerza bruta no funciona Debe haber otra forma Mami Ayúdame Déjame ir Perra Eso no funcionó Ahora o nunca Uah, puta Puta, ¿sabes? ¿Todo la segunda fase ya apenas? ¿Apenas? Vamos a perderla Estamos muy cerca Bien No me importa lo que me hagas Nunca curaré al mundo contigo No así El meteorito ¡Luz, loquitas! ¡Hue puta! ¿Qué demonio es eso? Ahora sí que es loco, oye Es el mismísimo Satanás Los alienígenas se enojaron porque tomamos sus cosas ¡Ah, sí! Ellos empezaron ¡Ay! 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 MJ, ¿escuchas eso? ¡Y no! ¡Ay! ¡Ah! ¡Pitch! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! Está bien, ¿verdad? Saquémoslo de aquí. Ve, Miles, yo me encargo. Ve. A ver si se puso bueno esto. No tendrás esta roca. Nuestro futuro no te pertenece. Créeme, no quiero tu futuro. Harry, prometí que lucharía por ti. No te importamos. No nos conoces. Sé que hablas con tu mamá así como yo hablo con mi papá. ¿Recuerdas? ¿Qué te dice ahora mismo? Porque estamos muy cerca. ¿Segura que no es tu mamá? ¿Qué puede que sea una perra la gente ahí dentro? Un poquito de supoja a la mamá. Un poquito de supoja a la mamá. Anoche le acude a tu mamá. ¿Qué supeas lo que dijo? Y si le das Telles Ya sé, ya sé, ya sé Hijo mío Es que de verdad ¿Pero cree que esto es fácil o qué? ¿Lo estamos haciendo juntos? Haré lo que sea para alejarte de esa cosa ¿Pero qué ha hecho yo? ¿Pero qué ha hecho yo? ¡Beliz de Dios! ¡No! 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 No haces esto por Pete Lo haces por ti ¿Estás frenando a Pete ¡No! 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 ¡Quieto! ¡Quieto! Pero si se iré chupiendo porque lo esquivo No importa si te agrado o no Estoy aquí por ti Creí que le había cortado las alas Ahora no puedes verlo Pero no somos tan diferentes Ayúdame Ayúdame Acá vemos esto Marija no se enloque Te dimos una oportunidad Lanza ¡Curri! ¡Pete! ¡Devuélveme a mi amigo! Tani Nosotros somos tu amigo ¿Qué está pasando? ¡Resiste amigo! Por favor ¡No! ¡Déjalo en paz! ¡Qué espectáculo oye! ¡Ahora qué! ¿Ahora qué? No sé qué te vas a hacer ¿Nos partimos así? ¡Qué puta! Brutal Esta pendeja ahí disparando ¡Pelea, Kari! ¡Pelea! ¡No puedo! ¡Ya no! Tienes que... Debes matarnos ¡Pues a la particularidad de este juego! ¡Kari! ¡Por favor! ¡Moriré! De igual forma, Pete No, 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 aún hay tiempo No lo tenemos ¿Los matará? ¡Dite matar a ti! Cueremos el mundo, Pete Juntos ¡Pues a la particularidad de este juego! ¡Pues a la particularidad de este juego! ¡Pues a la particularidad de este juego! ¡Estamos listos! ¡Ahora, Pits! ¡Ahora! ¡Ahora, Pits! ¡MJ! ¡Ahora, Pits! ¡Ahora, Pits! ¡Te quiero! ¡Ahora! 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 ¡Los hicimos! Sí. Harry, lo siento. Lo siento. No sé si funciona, pero debo tratar. Vamos, Harry. Despejen. No, no le puede poner el antiveno. Creo que... Sin mal no entiendo. Sin mal no recuerdo el antiveno cura cáncer y todo. No. 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 ¿Harrie? Su pulso es débil. Debemos irnos. ¿Qué has hecho? ¿Qué es lo que hiciste? Lo siento. Iré contigo. Espera. ¿Qué es lo que hiciste? ¿Qué es lo que hiciste? Le queda un pedazo de vidrio a Harry y lo matan. ¿Por qué? ¿Por qué? Prepara el suero G de inmediato. La tragedia ha estado intentando destrozar esta ciudad durante años. Aún así seguimos adelante. Luchamos contra enfermedades, el mal, cataclismos. Estamos cansados, ansiosos, estresados, quietos. Pero nunca perdimos la esperanza. La ciudad necesita curarse. Estamos listos para volver a la normalidad. ¿Pero qué es lo normal? ¿Qué tal si eso ya no existe? Esta última media hora he hablado sobre cómo me han cambiado estos eventos. Pero, ¿qué hay de ustedes? Durante esta serie conversaré con gente de toda la ciudad. Exploraré nuevos comportamientos, nuevas rutinas, nuevas ideas y sentimientos. Espero que me acompañen en este viaje. Soy Mary Jane Watson y están escuchando la nueva normalidad. ¿Episodio uno? ¿Episodio uno? ¿Listo? ¡Bien! ¿Están listos estos? En un minuto. Antes quiero mostrarte algo. Ok. ¿Eso tiene melaza? ¡Qué rico! ¡Qué rico! Me llevo esos. Que le irá a mostrar. Alvinoso. Gracias otra vez por la donación, Peter. ¡Ay, Pete! ¡Ay, Pete! ¿Has hablado con Miles sobre...? Aún no. ¿Listo? Miles... Quiero hablar contigo de una cosa. Bueno, hemos estado hablando todo el tiempo y es genial hablar. Muchas buenas charlas. Solo que no te hablé sobre un tema del que debería hablarte. ¡Pete! Espera, déjame empezar de nuevo. Yo puedo con esto. Con todo. Sé Peter Parker por un tiempo. ¿Estás seguro? Es una gran ciudad. Puedo con ella. Siempre y cuando me aconsejes. No los necesitas. No los necesitas. Tal vez no ahora, pero... todo a su tiempo. Estoy aquí para ti. Siempre. Hermano. No... No, no. No. Nos vemos. No. 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 y ya está no digas mamadas mirilla y tal cual oye voy a saltarlo solo porque supongo que habrá un juego espectacular es que no hay más palabras para decir de pronto la de Mary Jane las partes de Mary Jane un poquito absurdas a mi gusto porque vamos que los enemigos de Mary de Peter Parker con Mary Jane valieran 3 hectáreas de verga me parece cuanto menos curioso pero bueno supongo que era también por darle pues cierto protagonismo a ella también pudo haber sido un poquito más de investigación y tal habría quedado bien habría quedado más realista pero bueno el caso de resto espectacular en todo su sentido es la casa de Toretto tiene sea poscreditos 2 entonces veámosla supongo que que si lo salto no me la no me la quitarán ¿qué quieres? los Spiderman sabes quiénes son ¿verdad? ¿por qué? mataron a mi hijo bien todos debemos experimentar una pérdida incluso tú Norman ¿qué escribes? el capítulo final bueno muy bien supongo yo que compuesto G que dijo Norman antes de de pasar a a a la otra cena cuando estaba con su hijo que dijo alista en el compuesto G debe ser el mismo del Duende Verde ¿no? del Green Goblin bueno vamos a ver si de pronto nos dan pistas aquí Hayley hola espero que tengas hambre la comida está casi lista ¿por qué no le muestras tu ensayo? trabajo mucho para escribirlo un sujeto de Harlem seguramente lo has visto como voluntario en la ciudad ayuda a su mamá que es alcalde e intenta estar a la altura de su papá a su héroe ¿sí? ¿sí? ok se desfasaron un poquito los subtítulos ¿no? sí la noche le van a comer el pastel a la mamá hola Miles Hayley él es Albert hola mucho gusto esta es mi hija Cindy ¿albert? ¿quién es Cindy? ¿es una spider woman? estaría cuanto menos interesante la tercera la tercera entrega ahora que lo mencionas estaría espectacular que muriera Mary Jane y apareciera Gwen Stacy casi me olvidé el nombre pero bueno espectacular